La nega on, girl, right in dirty, chacruz Tivi, tivi, sai, tivi, 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 sai Mama, mama, lo hay, mama, 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 lo hay Tivi, tivi, sai, tivi, 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 sai Mama, mama, lo hay, mama, 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 lo hay Estos becerros diciendo que tienen la mierda suya controlada Yo creo que se hacen los locos o tienen cuadros de demencia enterada Siempre la misma huevada, laima y lo mato clavada No subestime la mosca que busca la mierda, se acuesta y se lava Si pillas my nigga la yiga, quien llora la teta se guilla Rodando de fórmula en Roma, te busco, te mato y te prendo la milla Ella, 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 ella Como Hussein, se mueren horcados quemados hablando del clan Blan, blan, dime Saddam, blan, blan, no leo el Corán Tú eres de esos becerros que roban y con cara es pendejo pendiente Te busca la vaina, por eso de vaina está vivo Wilfrido De tiro se muere el que pierde la reina Aparece cigüeña con niños de carga Te mata quien salva a la bestia Paper trailing on you bitch Money London for the heat Switchy lane for the week Paper trailing on you bitch Money London for the heat Switchy lane for the week Blan, blan, blan yo le doy En la vida son raras las cosas que a veces trató de pensar Tan mamahueva la cosa que goza de mierda que sale a robar Te pasas mentándolo al diablo Cuidado malandro y te sale a buscar Los tiros al aire que caen Sin rumbo pa'l mundo te pueden matar Lava la sangre estudiada Denuncia la peste de la humanidad No hay esperanza de tranza Ya vive el pecado rifando maldad Tidi, 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 sai Dime perra que la que hay Sigue plantando miseria por feria Se vende la fea tiltada De gruta escondiendo papeles que luego si llueve te quedas manchada De poses erradas El alma matada te queda asignada Se pilla la silla Te muere en camilla Ella, 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 ella Los cuentos de Aquile no creo que asimilen No escoba tiene que estudiar Tampoco de Gandhi ni Randy Tan claro convive le falta leer Si suelto la bomba que tengo Los vientos de Arabia dejan de soplar Recuerda que mas sabe el diablo por diablo Si grita busca Lucifer Fuck out of here Fuck out of here OBG niggas Fuck out of here Con esta aniquilo babosos Con esta aniquilo babosos Menores dejé en el reposo De nuevo en la calle, tensión en la casa, yo grito y se piro Like pussy, I come from the dirty I bet you ain't no about the dirty Los cadis rodando en los 30 El candy brillando en los 40 Sin holi ni value son hechos pasados que fijan la muerte de story Blurry, blurry, I can see shit 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 Tivi, 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 side Dime perra que la que hay Tivi, tivi, side Tivi, 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 side Mamá, mamá, lo hay, mamá, 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 lo hay TV, TV, side, TV, TV, side Mamá, mamá, lo hay, mamá, 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 lo hay Jack Russo, motherfuckers I bet you ain't know about that dirty motherfucking sound, nigga Estos pussy no han estado ni en Magnolia Esta mierda suena a gangsta, dime, oh, ya, ya, ya Ya, 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 ya